Y bueno pues antes de continuar con el siguiente video señores Simplemente les quería pedir un inmenso favor Espero que me lo cumplan, espero que me apoyen Yo no soy de las personas que le andan pidiendo favores Todos los días, o sea, simplemente Cuando les pido un favor es porque en realidad Ocupo su ayuda Y bueno señores, simplemente lo que les voy a pedir es algo muy sencillito Espero que me apoyen, la verdad Yo confío en ustedes Android, así que pues me apoyaran La verdad, espero que lo haga, o sea Esto es obligatorio que lo haga la mayoría Espero que la mayoría me apoye Yo sé que hay mucha gente que me apoya y pues Confío en ustedes, confío en ustedes Y espero que lo hagan, y bueno pues simplemente Lo que tienen que hacer señores es irse al link De la descripción, es un link que pues Lo voy a dejar, es para seguir Es para lo que me ha dicho el link, le voy a poner Link importante, ustedes lo van a buscar en la descripción Va a estar en la primera línea de la descripción Lo que tienen que hacer es tocarlo Y ya que les toque pues lo va a enviar a esta página Lo que tienen que hacer aquí señores es Simplemente darle aquí en donde dice Agregar más en el botoncito rojo Ya que le den ahí, simplemente les va a Empezar a cargar y pues va a quedar Así como amigos, lo que tienen que hacer aquí Es lo que voy a decir, meterse aquí Y seleccionar todas las casillas Esto es muy importante señores Para que pues se vincule correctamente Los suscriptores con YouTube O sea que se hagan más familia mía Y pues nada, simplemente ya que hagan eso Simplemente le dan a aceptar Y pues les va a empezar a cargar Y pues ya, pues simplemente es eso O sea, es algo muy importante señores Porque esto está vinculado al canal Como pueden ver aquí están los videos que he subido Y todo eso, como les digo la verdad Espero que pues hagan eso señores La verdad, son de las pocas veces Que les pido un favor Y espero que me lo cumplan La verdad, yo confío en ustedes Así que la mayoría lo hará Así que pues nada señores Y bueno pues, si hiciste estos pasos Espero que me comentes acá en los comentarios Si los hiciste, pon hashtag Lo hice Y pues nada señores Se los voy a agradecer infinitamente Espero que pues me apoyen O sea, son de las pocas veces Que se les voy a pedir Que me apoyen en una cosa así Y pues nada señores Simplemente algo positivo Nada malo O sea, simplemente me van a seguir en Google más Y pues nada señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Es muy importante que seleccionen Todas estas pues casillas De una vez les digo Porque mucha gente simplemente La va a seguir y todo eso Tienen que seleccionar Todas las casillas Y ya que pues las seleccionen Le van a dar en aceptar Y bueno pues Continuamos Bueno que están ustedes Espero que estén bastante bien Estar en lo que dice Un pack de mods Para Minecraft Pocket Edition Si eres de Karmaland 2 Así como lo escuchan Si eres mods que se utilizan En esta increíble serie La verdad que es una serie Bastante famosa Y bueno señores Antes de todo Les quería comentar Que este pack de mods Fue creado por Naruto Veinte, sesenta y tantos O sea, no me acuerdo muy bien Pero pues como les digo Su Twitter estará en la descripción Para si lo quieren ir a seguir Al igual que también Les quiero comentar Una cosita que tiene este pack Que la verdad me ha confundido Un mod pertenece A lo que voy a ir diciendo En postdart Que voy a buscar su Twitter En la descripción Ya saben Voy a buscar su Twitter Y estará en la descripción De en postdart Y pues nada señores Ese es el creador De lo que voy a ir diciendo El mod que les voy a enseñar De lo que voy a ir diciendo El paracaídas Pero pues como les digo A los demás mods Lo que dice Naruto Les cambió el nombre Y les puso que Vi Naruto O sea, no sé si sean de él Si es de él Pues un saludo Naruto La verdad muchísimas gracias Por haber creado estos mods Y si no son tuyos Pues ya no sé O sea, si hay un creador Por aquí que haya creado Estos dos mods Que pues como les digo Pues en este caso Es un pack de tres mods Principalmente no son más Porque no han salido Muchos mods Esperemos que próximamente Pues hacer lo que dice Un pack más grande Para lo que dice Traerles pues ¿Cómo decirlo? Instalarlo Instalar este pack Y que tú puedas Disfrutar lo mismo Que disfrutan estos YouTubers Como les digo Está bastante genial Pero como les digo Pues solamente son tres mods La verdad que te van a servir bastante O sea, para hacer el primer pack De lo que viene siendo Karma Land 2 Pues viene perfecto Pero como les digo Después les iré trayendo Ya saben que si apoyan El video con su like Si quieren más mods De estos De esta serie Tan famosa Como les digo Si quieren más mods De esto Pues simplemente Apóyelo con su like Y yo les trataré de traer Más mods relacionados A esta serie Así que por nada señores Les voy a traer packs Y todo eso De lo que dice Esta serie Texturas y todo eso Así que por nada señores Como les había comentado Pues Naruto Les cambió el nombre No sé si sea de él Si no son de él Pues ya vayan a reclamar a él Si es de ustedes Lo que me hicieron los mods Principalmente porque Yo la verdad no sé O sea A él le cambió el nombre Los mods no tienen firma Que como les había comentado Si hay modmakers viéndome Siempre pónganle firma A sus mods ¿Por qué? Porque mucha gente así pasa Y que finalmente Se adueñan de los mods Así que por nada señores Yo espero que Pues si les gusta el pack Ya saben que estará en la descripción Para que se lo descarguen Se lo van a ir Se lo van a descargar Ya que se lo descarguen Se les va a descargar un archivo así Para lo cual pues Ustedes van a descomprimir Ya que los comprima Les va a aparecer tres mods Los cuales van a instalar Ya que lo instalen señores Pues instalan la textura Ya saben que si quieren Pues instalan primero la textura Después los mods Para que no hagan ningún error Ya saben que se instalan También los mods primero Después la textura Muchas veces no se suben errores Pero yo les recomiendo Que instalen primero la textura Después los mods Para que pues No hagan ningún tipo de error Así que por nada señores Ya que instalan los mods Se meten en un mundo Y pues van a tener Estos increíbles mods Así que por nada señores Ya saben Si quieren más mods De lo que viene siendo Karma Land 2 Pues ya saben Apoyarla con su like Y bueno pues vamos a iniciar Con el primer mod señores Que se trata sobre Lo que viene siendo Los paracaídas señores Los paracaídas En lo que viene siendo El paracaídas El Minecraft Pocket Edition La verdad que está bastante genial Estos paracaídas Te los puedes poner Como si fuera armadura Y como pueden ver Ya los tengo puestos La verdad que está bastante genial Y como dice su nombre Pues cuando estés De una altura muy grande Pues lo que va a pasar Es que no te va a hacer daño Como les digo La verdad que está bastante genial Al igual que parece Que tenemos una capa Como de decoración La verdad que queda bastante bonita Así que por nada señores Este sería el mod La verdad no miro la serie No sé si este Si como se utiliza el mod Ni nada de eso Ya pues ustedes Ya lo han de saber Pero como les digo Pues se pone Si es un paracaídas Obviamente cuando te estés cayendo De algo alto Pues se debe de abrir O se debe de lo que viene siendo De De lo que viene siendo De Venirte despacito No sé La verdad que Pues como les digo Está bastante genial Así que Pues nada vamos a pasar Con el siguiente Que viene siendo El mod Que convierte Lo que viene siendo La carne podrida En lo que viene siendo Pues cuero La verdad que viene perfecto Vamos a ponerle aquí La carne podrida Y como pueden ver Nos va a pues calentarla Y haga la caliente Pues se va a salir cuero Y pues nada Un dato curioso señores Para si no lo saben Pues si ustedes ponen Lo que han sido Varitas de Blaze En un horno Pues va a servir como carbón Lo cual está bastante genial Porque muchas veces Pues vamos a leer muy seguido Y conseguimos un montón Y pues nada Es un dato curioso Que se los pasa a Androifaz Para todas las personas Que no lo conocían Y como pueden ver Pues aquí tenemos cuero La verdad que pues Te viene perfecto Para toda esa gente Que pues utiliza mucho el cuero Para hacer armadura Y todo eso La verdad que te viene perfecto Porque muchas veces Pues inicia tu usurga Y te llegan un montón de mods Y consigues un montón de Pues lo que viene siendo Carne podrida Y pues ahí pues Te puedes hacer una armadura Full cuero La verdad que te viene perfecto Al igual que puedes Craftear libros Y todo eso Que es lo principal Para luego craftearte Lo que viene siendo la mesa Para craftearte las librerías Y pues te sirve perfecto Para la mesa de encantamientos Así que pues nada señores Vamos a pasar con el último mod Que la verdad está bastante genial Uno de los mods Que me encantaría Adelar en cualquier serie Porque muchas veces Te equivocas de craftear De craftear lo que viene siendo Una espada Y todo eso Y la verdad que te sirve perfecto Al igual que también Cuando se te va Ya que está muy gastada la espada Lo que puedes hacer Es hacer esto O sea Te metes a lo que viene siendo El horno Y pones lo que viene siendo la espada O el pico Lo que quieras Y como pueden ver Te va a dar lo que viene siendo Un lingote De lo que viene siendo El pico Como pueden ver La verdad que va a estar Está bastante bien Porque finalmente Recuperas un poco Y pues te sirve Para craftearte otro Muchas veces pues conviene más Que el pico está a punto De destruirse Y te conviene más Pues sacar un poquillo De lo que viene siendo Pues ventaja La verdad que está bastante bien O sea Ustedes lo pueden tener Súper degastado Lo meten aquí Y pues van a recuperar Un poquito De lo que invirtieron En lo que viene siendo La construcción De esa pues Pico O armadura Lo que sea La verdad que Está bastante bien No solamente funciona Con herramientas También funciona Con armaduras Y todo eso La verdad que Está bastante genial Y bueno pues Este sería Lo que viene siendo El pack De este increíble Pues De esta increíble serie Que viene siendo Karma Land 2 Ya saben que Si quieren más pack Por favor apoyarla Con su like Ya saben que Nunca van a ser igual Los mods Como están diseñados Allá No sé El mod No sé Un mod que sea Muy complejo Pues no se me llega Ni uno a la mente Pero ya saben que Pues principalmente En Minecraft Edition Los mod maker No tienen La mayor amplitud De códigos No pueden utilizar Tantos códigos Como en PC Ya que pues Como les digo Es muy corta Como decirlo Es muy cerrada Lo que pueden hacer O sea No se puede editar Mucho los mods Como en PC O sea Nunca van a estar Tan pulidos Como en PC El caso es como les digo Esperemos que próximamente Sigan trayendo más mods Y yo los voy a ir agregando A Location del pack Y les voy a traer un pack Pues mucho más grande Y pues espero que les guste Ya saben Si les gusta este pack Apóyalo con su like Compartirlo con tus amigos Para que más gente conozca Este increíble pack Así que por ahora Si quieren esto sería Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Yo me despido Andoles Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete!